Música No se apagaba nunca su voz No se apagaba nunca su voz Voy a ponerme acá Entre tantos mercaderes Era la patria que iba viviendo La tarde sobre mi madre Y el fijo que estoy viviendo ¿Quién quiere meter contigo La patria un niño durmiendo? La tarde sobre mi madre Y el fijo que estoy queriendo Que siento un poco de envidia Mi pequeño cariño Acércate para ver Que quiero tenerte Y volverte a besar Perfúmame con tu cuerpo Que no haya ni un cuarto Que me haga olvidar Y así Entre tus nariz Para enseñar Es el alma De siempre En el auditorio Dirigidos magistralmente Por el maestro Ángel Páez ¡Fuerte aplauso!